Música Lourdes Sánchez volvió a la pista del bailando junto a Diego Ramos y lejos de llevarse los halagos del jurado, regresaron envueltos en un escándalo, después de que el actor se sometiera a una operación en su mano, volvió con todo a la pista para brillar en la cumbia. Sin embargo, la noche se vio opacada por el puntaje del jurado, Lourdes y Diego Ramos bailaron la clásica canción de los charros, Amores como el nuestro, pero no lograron enamorar a ninguno. Los jurados criticaron que hubo falta de trucos e incluso Marcelo Polino lanzó que le pareció un embole. La pareja cerró una complicada noche con un puntaje total de 17 puntos, logrando el segundo puntaje más bajo de esta ronda. Música Música Música